Imagínate que allí en la tarde, el domingo, estás sentado en tu casa, viendo televisión, recibes una llamada, y es Susana Villarán. Y te dice, Fernando, estamos en 14%, necesito subir, ¿qué me recomiendas? Usted que es un hombre de encuestas y de comunicación, además, ¿cuál sería la recomendación? Cambio la pregunta, ¿es posible subir un 14%? Ya, porque no doy recomendaciones a nadie, en general. Pero es difícil, muy difícil, porque hay una suerte de lo que podría denominarse peso inercial, que particularmente cuando esto es al inicio, se establece, se implanta un sentimiento de clima de opinión. Tú puedes preguntar a muchos de los encuestados si está a favor o en contra de la gestión de Susana Villarán, te pueden decir, estoy en desacuerdo, y tú le dices, ¿por qué? Y te va a decir, porque no hace nada, y tú le dices, ¿qué cosa es no hacer nada? No he visto ninguna obra, te pueden decir. Eso se ha instalado, y eso es difícil. Que esto sea verdad o no, para fin de opinión pública, no importa. Lo que tiene la gente en la mente, crea realidad. Es la realidad de la opinión pública. Y eso puede mover, o cambiar, o establecer situaciones. Es difícil, sí. Sí, Susana Villarán tiene un liderazgo y un horizonte de gestión totalmente distinto al anterior. Y el anterior es parte de lo que en los últimos 20 años ha sentido el limeño, el vecino. El vecino aprecia la gran obra, pero la gran obra asociada a un rostro. Eso se ha instalado. Y mira, ¿cuáles son los dos grandes temas de Lima que han sido señalados en los sondeos de manera frecuente? Seguridad ciudadana y transporte. Y uno se pregunta, estos dos temas, en los 8 años de la gestión anterior, ¿se arreglaron, se mejoraron, se empeoraron? Y no es necesario hacer un gran estudio para decir, no hubo ninguna mejora, incluso se empeoró. Sin embargo, el exalcalde Castañeda terminó una gestión con una alta aprobación. ¿Cómo se puede entender esto que parece ya una paradoja, sino una contradicción enorme? Porque existen, en realidad, muchos elementos que creo que tiene que hacer una lectura justamente fina la gestión de Susana Villarán. Es decir, ¿cómo hacer esa transición? Y creo que esa transición entre un tipo de gestión, un liderazgo, no ha sido, no sé si entendida, no ha sido puesta en práctica de manera adecuada. Creo que la idea era, a partir del día uno, esto va a cambiar. No se puede cambiar, en realidad, muchas cosas de manera inmediata. La manera como percibir un alcalde en nuestro país, en nuestra ciudad, en este caso Lima, no se cambia de poder a la noche o a la mañana. Correcto. 400 mil firmas al 25 de mayo para comenzar un proceso de revocatorio, ¿no es cierto? ¿Es posible? ¿Crees tú que es? Tú que has estado en Masegón, pero lo sabes. ¿Conseguir 400 mil firmas en un lapso tan corto? ¿Se necesita una logística muy grande para conseguir tanta firma? Se necesita, no solamente una logística, sino una buena logística, un gran aparato y mucho dinero. Bueno, estos tres elementos, ¿los tiene el grupo promotor? Yo lo dudo. Creo que hay mucha gente detrás. Esto no invalida, que exista mucha gente detrás, no lo invalida. Sería bueno, sin embargo, que todos estén adelante. Para ver, en realidad, cuáles son las posiciones. Porque este es un derecho político que le asiste a cualquier ciudadano, a decir, solicitar una revocatoria, como ya se ha señalado. 400 mil es mucho, es casi como solicitar la inscripción de tres partidos. ¿Y cuánto sufren los partidos? Llama la atención, sin embargo, a lo que han salido hoy día en los medios y ayer en algunos programas. Desplazar dos mil y tantos voluntarios es un ejército. Los partidos no tienen este... Muchos de los partidos no tienen este número de personas que militan en ellos. Y que además siempre hay un incentivo, ¿no? La militancia, la membresía de un partido, te lleva a, digamos, invertir, hora, sacrificio. No lo hay. Pero, digamos, este es solamente un lado. El otro lado es, tú puedes conseguir firmas. Esto no quiere decir que esas firmas sean todas válidas. Entonces, cuando se dice, se consiguieron firmas, tienen que pasar todavía el procedimiento. Claro. Que hasta el fin de mayo tienen que haber conseguido el número de firmas, tienen que haber pasado justamente la verificación en OMPE. Todos, todos quienes entregan firmas, en este caso revocatoria, antes en partidos o cualquiera de ellos, en realidad se eliminan muchas firmas. Porque son duplicadas, porque en realidad no coincidas, son falsas. En algunos casos, alguien puede justamente llenar un planillón porque les están pagando quizás, y son falsas. Tienen que presentar más de 400 mil firmas en realidad. Tú presentas 400 mil, se depura, ¿cuánto te queda? No sabemos. Digamos, la calidad de ella, ¿no? No sabemos, ¿no? Explíquenos rápidamente el proceso. Digamos que se consiguen las 400 mil al 25 de mayo. ¿Qué viene después? Bueno, una vez que Reniek, quien verifica las firmas, se emite una resolución donde se han cumplido, digamos, los requisitos mínimos, se entrega el expediente al Jurado Nacional de Elecciones, que en realidad convoca, ya ha colocado plazo, pero de manera oficial, convoca a la consulta para revocatorias en septiembre, ya ha señalado la fecha, lo que ha hecho es acumular todos aquellos expedientes que han cumplido. Porque en realidad lo que dice la norma es que una vez cumplido todos los requisitos, el Jurado Nacional de Elecciones convoca en 90 días el evento. Pero, también señala la norma que puede acumular expedientes. ¿Por qué? Porque si no tendrías que hacer quizá revocatoria todos los domingos. Claro. Y eso es muy costoso. Pero juntas para hacer todos los procesos en un solo día. En general una revocatoria es costoso. En términos relativos, la relación entre dinero invertido por voto en revocatoria es mucho más alto, digamos, que una elección general. Ah, mira, interesante. Claro, porque en realidad lo que haces es bajar los costos fijos en una elección general en todo el país. En cambio acá tú puedes tener una revocatoria en un distrito, en la frontera con Colombia, otro en Puno, tres por allá, y eso es un costo muy alto, ¿no? Pero claro, nada de esto debe desestimarse por un tema económico. Las elecciones... O sea, el derecho ciudadano finalmente, ¿no? Las elecciones cuestan. La democracia también hay que invertir. Ahora, y leía en el comercio que ha acabado el proceso a la nueva autoría en caso de que la revocatoria se concrete, le quedarían solamente diez meses para gobernar. ¿Eso es tan así? No, lo que pasa es que en el caso que el expediente que solicita solo la revocatoria, digamos, en el caso de Lima, de Susana Villarán, lo que va a ocurrir es que accede el teniente alcalde. Ajá. Y en la lista de fuerza social, el que quedaba, digamos, en el número 41, que era el accesitario, ingresa. Y sigue gobernando la ciudad hasta el fin del mandato, en el 2014. Sin embargo, hay otro expediente que solicita que se revoque a toda la bancada, y por lo tanto, si se supera el tercio del número de concejales, se convoca a una nueva elección municipal complementaria, que lo que deben hacer las nuevas autoridades es completar el periodo. Pero, ¿qué pasa? Si esto es en septiembre y se revoca, digamos, los resultados se emiten, digamos, unos 15 días después, quizá en octubre se estén convocando elecciones municipales complementarias, y que estas elecciones serían aproximadamente en junio, pues son ocho meses después. Claro, es todo un procedimiento. Eso es lo que pasa. Finalmente, de la cantidad de revocatorias que se buscan, ¿cuántas terminan por concretarse? ¿El número es muy alto o es muy pequeño? Es pequeño. En realidad, el entusiasmo revocatorio choca con el serio problema de conseguir firmas, sobre todo. Por un lado, pero por otro lado, aparato, dinero, logística. Que parece que estos grupos de promotores sí lo tienen. Pero el número es realmente bajo. De allí, una vez que se realiza el proceso de revocatoria, no todos son revocados. En realidad, también es la minoría. Porque lo que tienes que conseguir es que en la votación, el sí para la revocatoria supere el 50% de los votos válidos más uno. Que en realidad la valla ha sido modificada. Antes era mucho más difícil. Antes era el 50% del padrón de la circunscripción. Pero yo creo que la revocatoria, en el caso de Lima, sí va a ser difícil conseguir, pero no imposible. Teniendo en cuenta que este es un caso excepcional, que llama la atención en general, hasta a nivel nacional. Están aprovechando esta asociación de la baja aprobación con el intento de revocatoria. Y veremos también, este es un reto, por cierto, para la gestión de Susana Villarán. Que necesitan de todas maneras hacer cambios claros, evidentes, notorios. Y ellos tienen que hacer el diagnóstico que consideran pertinente. No creo que la respuesta en relación a la baja aprobación es solo una campaña mediana. Y que a Susana Villarán le vaya mal, ¿significa que la izquierda moderada peruana pierde una oportunidad? Sí, de hecho. Pero también hay que señalar que ella gana en una circunstancia muy especial. Creo que su mismo partido no la esperaba. Muchos de los cuadros importantes de Fuerza Social, incluso, no están en el municipio. Garra García, para poner solo un ejemplo. Lo segundo es que no tenía el apoyo, no solamente de un partido mucho más fuerte, sino que no tenía aliados a nivel digital, no tiene un solo alcalde, no gana un solo alcalde. Eso ya debilita. Y en tercer lugar, sus coaliciones o alianzas. ¿Con quién está aliado de Fuerza Social? Si yo soy débil, necesito aliarme. ¿Quiénes son sus aliados? No están, o no se les ve. Ni siquiera el vecino del Palacio de Gobierno, con él puede establecer una relación, un vínculo, que uno en principio podría pensar que sí, existe recelos, que vienen, además que vienen de la campaña. Fuerza Social no apoyó a Gana Perú, es más, fue crítico, y creo que le están devolviendo a nivel de indiferencia, por decirlo menos. Correcto. Fernando, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por tu análisis y por esa mirada. Gracias. Gracias.